Andrés Manuel López Obrador ya es candidato del Movimiento Ciudadano. Asegura que hay dos opciones, la continuidad en la crisis o los cambios reales en el gobierno. El PAN reúne a 35 mil simpatizantes para la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota, pero ni la mitad se queda a escuchar su discurso. No habrá tregua ante el crimen organizado, afirma el presidente Felipe Calderón en Jalisco. Gracias por ver el video.